¿Cómo tocar el piano si no puedes tocar el piano? Primero, tienes que presionar el dedo todo el tiempo. Usa solo tres dedos por mano. Este, este y este. Así puedes tocar cualquier tecla blanca y funcionar bien. Gracias por ver el video. También si cambias entre las teclas así, va a sonar difícil. Gracias por ver el video.